...se lo llama a libertad. Siete, la pelota notablemente bajada, asistido por el morro, y es el siete. ¿Y qué la van a guardar? Empata el bolso aquí en su casa, Martín, Martín, Martín. ¿A dónde va, Martín? A la red Cauterucho, uno a uno. Una muy buena diagonal de Cauterucho, una muy buena pelota puesta por García, que salta entre dos jugadores de River, mete el parietal izquierdo y lo pone en carrera. Después de esta pelota cruzada, vean, va al centro, golpe de cabeza, perfecto de García y el tres toque nacional llega. Amortigua primero, Cauterucho domina, no la deja picar, y saca batigazo cruzado antes que la joria pueda achicar la trayectoria del balón. Ya cuando sale del pie derecho se ve que el efecto que toma lo hace inatajable, inapelable, Nacional empata de arranque en el segundo tiempo. Tiene de atrás, ahí va Cauterucho, la levantó Cauterucho, salvo Prieto, ¡Morro! ¡No hay arquero! ¡Gol! 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 De Nacional, Elmor, Santiago García, señores, el asesino del área, otra vez está presente aquí en el fútbol uruguayo, el goleador del torneo, apertura, pareció un déjà vu con la jugada del otro día entre Da Silva y Robert Flores, en esta no pudo tocar, al arquero le quedó al 20, no había arquero, ahora gana el bolso, 2 a 1, Elmor. ¡Gol! 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 Elmor regresa por detrás de la zona del balón, independientemente de cuántos hombres tenga por delante, o sea, detrás de la línea imaginaria, y no es un pase hacia adelante, ya eso es lo primero que hay que decir, más allá de cuántos hombres tenga por el camino, de allí hasta la raya al arco, por eso está perfectamente habilitado, un grueso error que nace en la mitad de la zona del Pupira, enviando para Peralta, otra vez 3 contra 3, ahí va Peralta, lo lanza Cauterucho, salió la foria a mitad de camino, ¡Cabezazo de Morro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Otra vez el goleador! ¡Otra vez el asesino del área! ¡Otra vez Santiago el morro García! ¡Sin duda que el viento juega su papel! ¡Fue a buscar un centro la foria! ¡La pelota se le vino para atrás! ¡Y el cabezazo del 20 se va para adentro! ¡Nacional 3! ¡River 1! ¡Otra vez el morro! ¡Otra vez Santiago García! ¡Lo que el viento se llevó la victoria de River! ¡En una pelota que se frena! ¡Tanto como se le había frenado hoy a Muñoz en el cálculo del primer tiempo! ¡Acá es peor todavía porque la foria sale! ¡Y ve que la pelota se frena y queda fuera del área! ¡Entonces si va con la mano! ¡Comete Hansi! ¡Puede hasta acostarle la tarjeta roja! ¡Queda a mitad de camino y queda en primera fila como en los desfiles! ¡Mirando cómo pasa! ¡La carroza del triunfo de Nacional! ¡Que se arrima mucho! ¡Con ese tercero! ¡Puede para el morro! ¡El morro se da vuelta! ¡El morro se cae! ¡Atrás con Peralta! ¡Llega con 11! ¡Van a otro lado Cauterucho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional otra vez el 7! ¡Otra vez Martín, Martín, Martín! ¡A dónde vas Martín! ¡A la red Cauterucho cuarto de Nacional! ¡Que se saca de encima la espina de River! ¡Al cual no le podía ganar desde abril del 2008! ¡Ahora con JR en casa! ¡Sí puede con River! ¡Nacional 4! ¡River 1! ¡Otra vez Martín, Martín, Martín! ¡A dónde vas Martín! ¡A la red Cauterucho! ¡Vean! ¡Son 4 contra 2! ¡De protegido River en el fondo! ¡Peralta tiene tiempo! ¡Espacio García tiene tiempo! ¡Espacio 3 que se desparraman con él! ¡Córdoba que pierde la pelota en el área! ¡Y Peralta que toca para Cauterucho! ¡Que empuja el balón! ¡Un River en el primer tiempo! ¡Criterioso! ¡Que ganaba bien! ¡Un River que se cayó en el segundo tiempo! ¡Por problemas gruesos defensivos! ¡Nacional 15 minutos! ¡Se desplomó el zaguero! ¡Pues sabía que no podía tocar a nadie! ¡Un Nacional que le llega rápido! ¡Que te hace por momentos el 2-1 por el medio! ¡Esta doble amarilla está perfectamente sacada! ¡Insisto! ¡Nacional tiene todo para seguir sumando! ¡Se viene Nicolás Pereira en River! ¡Está para pegarle Julián Perujo! ¡Hombre de gran pegada con derecha! ¡Llegó Perujo! ¡Golazo! ¡Qué te dije! ¡Golazo de Nacional Julián 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 la acaba de meter en el ángulo como en la época de Rampla señoras y señores y llegó, y llegó, y llegó, y llegó, y llegó la lotería! ¡5 Nacional! ¡1 River! ¡Perujo, golazo de tiro libre! ¿Dónde la puso? ¿Dónde la clavó? ¿Dónde la colocó? Ideal para un derecho y ese remate con una barrera que tapa ese hueco pero que no puede evitar que la pelota vaya arriba con un arquero que vuela pero que no alcanza marca el quinto Nacional termina abrochando un muy buen segundo tiempo porque a las limitaciones o a la poca oposición defensiva que tiene un River que se ha rifado esta segunda parte en materia de marca y condensión y que no ha llegado hay que sumarle a Nacional la voluntad de siempre ir dejar tres arriba que Cabrera juegue muy cerca y aprovechar los espacios para Chávez hiciste el nueve Cristian Núñez viene el pichón para el sexto le reventó la foria Núñez ¡Gol! ¡Gol! de Nacional que llega a la media docena prácticamente en el final del partido River está sufriendo lo que tanta alegría le dio en casi tres años con la conducción de este hombre Nacional 6 River 1 media docena para la primera gran goleada de JR como entrenador tricolor cuando lo trajeron y vino cuando Nacional se animó y lo fue a buscar sabía que tenía trabajo y esta posibilidad es que de repente va a pasar algún problema en defensa que de repente en algún partido le van a pagar con alguna bofetada pero que en un equipo grande va a tener chance de golear al resto simplemente por el mérito lo tiene Carrasco y sus equipos de ir y ir por la idea futbolística de atacar y atacar en el primer tiempo Nacional llegó un par de veces y en el primer tiempo Nacional había sido muy impreciso pero cuando se enderezó tocando